Esto de amarte, quererte, abrazarte y tenerte en mi vida me mata Con una simple mirada o con solo olerte mi niño me atrapas Esos días que no te miro y que no sé de ti siento desintegrarme Eres vital pa' mi vida y si me faltas tú siento como asfixiarme Te quiero dar mi amor, te doy mi corazón Toma toda mi alma, hazme dueño de ti, quiero hacerte feliz Sin ti no veo color, sin ti pierdo el olor Si no estás no quiero nada, todo me molesta Tú eres mi mundo, eres mi fiesta Esto de amarte, quererte, abrazarte y tenerte en mi vida me mata Con una simple mirada o con solo olerte mi niño me atrapas Esos días que no te miro y que no sé de ti siento desintegrarme Eres vital pa' mi vida y si me faltas tú siento como asfixiarme Te quiero dar mi amor, te doy mi corazón Toma toda mi alma, hazme dueño de ti, quiero hacerte feliz Si ti no veo color, sin ti pierdo el olor Si no estás no quiero nada, todo me molesta Tú eres mi mundo, eres mi fiesta Tú eres mi todo Tú eres mi酷 Y tú eres mi ¨friado Gracias por ver el video.